Un caso que conmociona, porque aparentemente en un intento de robo a un joven, como no pudieron arrebatarle lo que buscaban, le tiraron una baldosa. Trabaja Gabriela Peralta, Velezar, Fiel y Falucho. Gaby, contanos las novedades, por favor. Estamos junto a una vecina, Josefina, que habita exactamente enfrente de la denominada Parada Segura que se ubica en esta intersección y que nos puede brindar detalles de cómo se vive en el barrio y cómo funciona la misma. Observen a Josefina. Ella tiene una puerta de ingresos, pero delante ha colocado una reja. Casi que no se ve su rostro, Josefina. ¿Cuál es la situación en el barrio? Nada. Como en todo el país. Tenés que estar con mucho cuidado con los que roban. Nada más. Y vivimos así, encerrados. Enjaulados. ¿Qué tipo de hechos padecen en el barrio? ¿Quiénes son las principales? No, nada más. Los que más roban son celulares. No le importa si hay gente esperando. Pasan, te manotean y nada más. Lo que pasó hoy, no lo escuché, no vi nada. Pero se enteró de lo que ocurrió. Sí, me enteré. ¿Qué sensación le provoca saber que le arrojaron una baldosa a un adolescente? No sabía eso. Me enteré ahora por el noticiero. Por el noticiero. Si no, no sabía lo que había pasado. ¿Y qué sensación le provocas? Y fea. Fea porque no vivimos tranquilos. Vivimos con miedo. ¿Cuántos adolescentes hay en esta zona en circulación habitualmente y por qué motivo? Y acá hay muchos chicos porque está el colegio secundario, acá a las heras. Y después está el colegio primario también. Entonces hay movimiento de chicos, ¿viste? Es el horario más peligroso. ¿Son las principales víctimas? Los chicos, sí, 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 sí. ¿Qué les roban los adolescentes? Celulares. Un celular. Nada más que eso. Y así viven ustedes. Y así vivimos. ¿De qué manera han padecido la delincuencia? ¿En términos personales? ¿Le fue que gracias a Dios? Nada. Hasta ahora. Nos encomendamos a Dios siempre. Nos encomenda a Dios la vecina. Claro, esta es la alternativa que encuentra ante la inseguridad. La inseguridad que, podría decir, la tuvo casi como de protagonista. Porque ocurrió delante de la puerta de su vivienda personal. En este sentido mencionábamos la parada segura que se ubica sobre Falucho y Vélez Árfil. Porque, claro, la acaban de instalarnos, decía ella. Y nos explicaba que todavía no está en funcionamiento la misma. La instalaron hace tan solo 10 días. Están esperando que entre en funcionamiento para que este tipo de hechos no se produzca. Porque lo que estremece, fundamentalmente, es llegar aquí y encontrarse, por ejemplo, con esto. Belén, Maxi. Observen aún. Lo que ven aquí es la marca de sangre. Que salió del cráneo de este adolescente de tan solo 17 años. El adoquín que utilizaron los delincuentes está aún depositado en este sitio. Es este adoquín que está acá. Pudimos hacer la reconstrucción más temprano. Por eso podemos brindar detalles. Les dejaron los vecinos los elementos aquí. E incluso más temprano también habíamos visualizado que un comercio que se ubica justamente frente a este espacio y que ahora está cerrado por una cuestión de horario. Tenía en su cesto de residuos los papeles con los que intentaron contener la sangre de este adolescente de tan solo 17 años. Adolescente que, de acuerdo a la información que nos brindaron aquellas personas que estaban en ese momento, en este sitio, acababa de salir de la escuela. Miren, si observamos hacia aquella dirección sobre calle Vélez Arfil, vamos a poder visualizar a lo lejos un establecimiento educativo muy importante que se llega a ver fundamentalmente por estos parantes de color amarillo que se colocan delante de las escuelas. Esa es una escuela primaria. Al lado exactamente se encuentra la escuela taller 836, donde habitualmente llegan adolescentes para realizar justamente tareas de taller. En horas de la tarde, hacia las 4 de la tarde, salen los alumnos y lo habitual es que se dirijan hacia la parada segura, porque aquí transitan varias líneas de colectivo. Es el recorrido habitual y es aquí donde justamente buscaron encontrarse con ellos otros presuntamente adolescentes con fines de robo. Claro, Gaby, sí. Indigna más todavía, ¿no? Escuchando que hay una parada segura. Te iba a preguntar si llegaron a accionar al botón, pero bueno, vos lo decías que hace 10 días la instalaron y que aún está sin funcionamiento, ¿no? Claro, lo que nos decía Josefina es que todavía no instalaron el sistema eléctrico, que es fundamental para que este botón suene y también a partir de ese momento no solamente haya un llamado de alarma a las fuerzas de seguridad, sino fundamentalmente esa cámara que está en la parte alta comience a grabar imágenes como para aportar datos en este sentido al personal policial respecto a los movimientos en el lugar y fundamentalmente sobre el movimiento de los responsables. En este caso, y de acuerdo a la información con la que contamos, serían tres los jóvenes que intentaron sustraer elementos a los alumnos de la escuela-taller y que, al no poder hacer los mismos por las maniobras de defensa de los adolescentes, terminaron tomando esta baldosa y arrojándola a modo de represalia. Saña pura, ¿eh? Porque no es que lo utilizaron como un método para conseguir su objetivo y robar. Ahora, lo que vemos, Gaby, que más allá de que la parada segura todavía no está en funcionamiento, es una esquina muy transitada. A esta hora vemos que siguen pasando, es un micro tras otro. Prácticamente suponemos que en el horario del robo había aún más tráfico, colectivos, chicos, vehículos particulares. Es zona de tránsito continuo, porque claro, más allá de los colectivos, es aquella arteria que te recorre desde la zona, podríamos decir, de la costanera, hacia la zona de Avenida del Verde. Y esta arteria incluso se toma mucho para ingresar a una de las puertas del shopping, que se ubica a tan solo unos metros. Y después está el otro aspecto, que tiene que ver con las dos o hasta tres instituciones educativas. Escuela Primaria, aquí sobre Vélez Sárfil. Y si uno recorre la mirada sobre Falucho, probablemente va a poder visualizar los metros previos a la Escuela de las Heras. Esta tan importante que está junto al Ministerio de Educación de la provincia. Es decir, una zona de continuo movimiento de adolescentes y de personas. Es más, ha tenido una renovación en el último tiempo con la construcción de departamentos en esta misma intersección, locales comerciales en la planta baja y oficinas o espacios habitacionales en la planta alta. Es decir, una zona que sin duda es muy pujante, tiene un enorme movimiento y aún así no cuenta con seguridad suficiente, nos señalan los vecinos, porque los hechos delictivos son constantes. Motochorros y también estos grupos de adolescentes que actúan en conjunto con fines de robo. Por eso seguramente también se elige esa esquina para poner una parada segura, porque evidentemente, y bien como lo señalabas Gaby, no es la primera vez que ocurre. Vamos a actualizar seguramente el minuto a minuto del parte médico de este joven de apenas 17 años. Gracias Gaby, volvemos en minutos con otros temas. Hasta pronto.